La encuesta 2015 de INIDE muestra que en el país hay una población femenina rural de más de 1.287.000 mujeres y aunque no todas se dedican a la producción agrícola, organizaciones como Nitlapán han puesto un especial interés en conocer el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra. Y para analizar este tema, hoy nos acompañan en el estudio María Teresa Fernández, presidenta de la Coordinadora de Mujeres Rurales, la productora Lisette Escalante y la investigadora de Nitlapán, Carmen Collado. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio. Muchas gracias. Gracias. Para tocar un tema de bastante interés y también que tiene que ver con un aspecto económico del país. Carmen, comencemos hablando de la ley 717 que fue aprobada el 5 de mayo de 2010 y para poner en contexto a la audiencia, esta ley señala que se pretende promover y garantizar la equidad entre el hombre y la mujer con la finalidad de ir corrigiendo de manera paulatina y efectiva las desigualdades existentes principalmente en el tema del acceso a la tierra para las mujeres. ¿Qué impacto ha tenido esta ley, su reglamentación de cara al acceso a las mujeres a la tierra en Nicaragua? Bueno, primero buenas noches. Gracias por tenernos aquí. Y hasta ahora el impacto de la ley ha sido nulo porque la ley después de su reglamentación no ha sido puesta en marcha. Hubo un proceso muy interesante en el cual muchas organizaciones de sociedad civil, sobre todo de mujeres, participaron en la redacción de esta ley y después hubo todo un proceso que se llevó a la asamblea, pero hasta ahora desde su reglamentación y aprobación no ha tenido aplicación. ¿Qué ha fallado? ¿Crees que es un tema de voluntad política? Personalmente yo diría que sí, es un aspecto de voluntad política y a nivel de consulta de muchas organizaciones eso es lo que se piensa, que hay falta de voluntad política para asignar parte del presupuesto que corresponde para poner en marcha esta ley. María Teresa, en el caso de la ley, como está mencionando Carmen, una de las críticas que se hace es la falta de fondos para que la ley pueda funcionar, pero ¿se trata solo de acceso a fondos o qué tipo de estrategias se deben desarrollar desde el gobierno para que la ley se cumpla? Muchas gracias. Y nosotros pensamos que este problema de no aplicación de la ley tiene que ver con el modelo económico que impulsa el gobierno y que en el campo hace falta políticas diferenciadas y especiales para el desarrollo rural. Entonces la ley 717 es una política pública, es una ley de la república que si se le implementaran fondos cambiaría la vida de muchas mujeres en el campo porque como lo dice la ley y ahí el Estado reconoce que una de las grandes brechas de desigualdad que hay en el campo es que las mujeres no tengan tierra, que no tengan acceso a la tierra. Ahora, aún más difícil es que tengan propiedad de la tierra porque lo que nosotras conocemos, las mujeres no acceden a la tierra ni por herencia porque es un problema cultural, es un problema patriarcal que heredan solamente a los varones, a los hijos varones y las mujeres siempre quedan de ventaja o no tienen acceso y si les llegan a heredar son los pedacitos más pequeños y menos fértiles, digamos, de esa familia. Pues entonces es un problema también. ¿Pero qué sentido tiene que el Estado, la Asamblea Nacional apruebe una ley que al final no se le dan fondos y la situación no mejora? Se suponía que la ley era para mejorar la situación de las mujeres. La ley reconoce eso, ¿verdad? Que es para disminuir esa gran brecha de desigualdad y dice de manera paulatina, ¿verdad? Es decir, estamos claras en el campo, según también ese dato dicen los datos oficiales que son 1.700.000 mujeres. El cuarto censo nacional agropecuario censó solamente a 60.000 mujeres es decir, una parte muy pequeña y 200.000 varones es decir, desde ahí hay una brecha de desigualdad. O sea, se hubiera censado 60.000 mujeres y 60.000 varones o 200.000 varones y 200.000 más mujeres para que realmente se evidenciara cuál es el acceso a la tierra de las mujeres. Entonces, nosotros creemos que hace falta también una política especial no solo la tierra, porque si las mujeres acceden a tierra también necesitan de otros recursos. Asistencia técnica, capacitación, tecnología, acceso a la comunicación y entonces infraestructura, educación, formación integral. Todo eso para que realmente podamos tener un desarrollo rural inclusivo, integral en el campo. Entonces, la aplicación de la ley conlleva también a otros activos productivos y otras formas que necesitan las mujeres para salir adelante. José, usted nos acompaña de Chinandega, exactamente de la comunidad San Juan de la Penca. ¿Cuál es la situación del acceso a la tierra de las mujeres en esta comunidad? Bueno, es bastante difícil porque además de que cuando se habla de tierra solo se piensa en un hombre porque... Bueno, este sistema nos ha enseñado que la mujer debe estar precisamente en la casa haciendo los quehaceres de la casa y no se ha reconocido este trabajo que las mujeres hemos venido haciendo desde años, desde siglos, porque es más, la agricultura nació por una mujer. Las mujeres fueron las que empezaron la agricultura, ¿verdad? Entonces, además de ese gran obstáculo y esa gran brecha de desigualdad tenemos otro obstáculo que es que estamos rodeados de cañeros y maniceros los cuales, pues la reforma agraria entregó tierra allá a varios hombres en los años 80 muchos la vendieron por X o Y razones, no sé, ¿verdad? Pero igual algunas partes de estas tierras pasaron a manos de los grandes empresarios cañeros, maniceros, entonces, pero algo otras todavía están en manos de hombres, ¿verdad? Entonces, tenemos la gran dificultad de que estamos rodeados de esto y que ellos son grandes empresarios y alquilan la tierra por ejemplo, dicen, te alquilamos tu tierra a 5 años yo te pago ya 5 años, 250 dólares y yo la tengo por 5 años entonces, es una gran dificultad para nosotras las mujeres porque conseguir 200 dólares y 250 dólares es bastante difícil entonces, pues, sinceramente el acceso a la tierra para nosotras las mujeres en esta comunidad es bastante difícil algunas tenemos que prestar, otras tenemos que sembrar en mediería y con grandes dificultades porque si siembro en mediería y tengo que regresar la mitad de mi cosecha y con el cambio climático, si me fue mal en mi cosecha pues al dueño de tierra no le importa yo tengo que regresar eso entonces, pues, son son bastantes dificultades Carmen, Lisette menciona un punto importante que tiene que ver con la reforma agraria la reforma agraria en Nicaragua se vendió como la posibilidad de que una mayor cantidad de personas pudieran tener acceso a la propiedad de la tierra para producir y para mejorar su calidad de vida y también evitar, bueno, la falta de alimentos y el hambre ¿cómo benefició esta reforma agraria a las mujeres? o si en realidad hubo algún beneficio para las mujeres en realidad, aunque, como decís, la reforma agraria se vendió como un proyecto de nación y para todos, el beneficio que tuvieron las mujeres fue muy marginal porque en general fueron totalmente invisibilizadas en el proceso de redistribución de la tierra y fueron en realidad muy, pero muy pocas las que lograron acceder a tierra a través de este proceso y de igual forma muy poco también se reconoce hasta hace poco lo de la mancomunidad en la tenencia de la tierra que ha sido igual un resultado de la lucha de las mujeres por ese reconocimiento de la propiedad y también lo de tener tierra a nombre propio Nosotros viajamos, hicimos hace unos meses un reportaje en la zona del Triángulo Minero principalmente en Rosita y mujeres en esa zona nos decían que ellas ni siquiera pueden heredar la tierra que tampoco pueden acceder a semillas para producir la tierra ¿cuál es la situación generalizada en Nicaragua respecto a esto? ¿las mujeres en realidad no pueden heredar tierra? Nosotros hicimos en el año 2014 un censo pequeño pues con 300 mujeres de la Coordinadora de Mujeres Rurales y a pesar de que las mujeres no pueden heredar los pedacitos de tierra que tienen las mujeres los han obtenido por herencia es decir, por cultura las mujeres no heredan pero en el caso nuestro las mujeres tienen acceso a tierra primero por herencia porque les han heredado un pequeño pedacito es diferente un poco en la parte pacífica tal vez por mayor educación muchas mamás principalmente, abuelas heredan a las hijas pero son parcelas muy pequeñas menos de media manzana dos tareas, tres tareas es decir, pedacitos muy pequeños y las mujeres decían bueno, primero lo tenemos por herencia segundo porque lo han comprado y tercero porque van quedando viudas de los hombres a quienes les entregaron reforma agraria y las mujeres que han quedado viudas a pesar de las dificultades a pesar de todas las pérdidas o lo mal que les vaya no se han desecho de la tierra es decir, ahí la tienen la trabajan aunque sea con dificultad entonces, nosotras con un proyecto nos dimos cuenta que en la zona norte del país y también en la zona caribe también por la manera de cómo se lleva la tierra y que también es comunitaria pero es muy difícil que hereden a las mujeres porque culturalmente se ha heredado a los varones eso es un problema serio que se tiene que trabajar con políticas públicas en la familia pero por qué no a las mujeres por qué no se hereda a las mujeres cuál es el alegato de las familias para no darle la tierra en herencia a las mujeres el alegato es que las mujeres se casan o se van con un hombre y que el hombre busque es decir, que no le van a dar tierra a un hombre que no es de la familia entonces, que esa mujer busque con ese marido o con ese compañero a ver cómo tiene tierra entonces esa es una cuestión que está muy arraigada muy difícil de erradicar pero que tiene que ver con lo que el sistema patriarcal ha enseñado que los bienes patrimoniales son para los varones no para las mujeres aunque está demostrado por varios estudios económicos que las mujeres son las que pueden administrar mejor los recursos de la familia así es Eliseth en su caso usted es propietaria de tierra cómo trabaja el terreno en el que cultiva pues no es precisamente mío porque no tengo un papel que diga que es mío pero sí yo puedo decidir sobre ese pedazo de tierra que es sembrar y cómo hacerlo pero este es como es prestada pues realmente es prestada y este pues eso hace un poco de ventaja porque yo puedo decidir que sembrar es más este ahorita estoy este llevo como dos años tratando de recuperar el suelo este no usando agroquímicos soy una productora agroecológica y pues anterior lo hacía solo en la parcela en el patio de mi casa pues pero ahora estoy haciéndolo también en esa manzana de tierra pero qué significaría si usted pudiera tener un documento que la vale como propietaria de esa tierra bueno yo siempre he dicho la tierra nos da poder significaría mucho pues no es mi caso pero realmente a veces hasta nos da este la como como dijera este el poder de poder de decidir la mujer la mujer si estoy viviendo violencia me voy porque no voy a depender económicamente de este hombre ya tengo en que ir a poner mi casa estarme con mis hijos y no estarle aguantando y estar aguantando violencia entonces también eso y además de eso de que puedes optar a otros recursos también como es el crédito este asistencia técnica y todo eso porque si vas a una casa perdón a un a un banco lo primero que te pide es este si tienes con qué avalar ese crédito verdad que te van a dar que vas a poner de garantía y si no tenés nada pues no puedes optar no puedes hacer mejores en tu tierra también porque no es tuya propia pues realmente este es una bendición llamamos nosotros las mujeres tener la tierra propia y además que es un derecho para nosotras las mujeres verdad tener tierra propia Carmen ustedes en Itlapán junto con otras organizaciones prepararon un estudio bastante interesante que tiene que ver con el mercado de las tierras en Nicaragua ustedes querían comprobarte que si hay un mercado activo donde se están comprando y vendiendo tierra explicanos por qué la idea o el interés de hacer este estudio bueno este estudio en particular corresponde con un ejercicio de monitoreo que empezó en 2015 y que sigue en proceso entonces nuestra idea es ver en el tiempo cómo evolucionan los mercados de tierra y nació del interés de los miembros que levantan los datos que son seis organizaciones de bases localizadas en diferentes territorios nacionales estas organizaciones estaban interesadas en demostrar un fenómeno que ellos ya percibían a nivel local pero que no tenían las evidencias científicas por así decirlo para demostrarlo ellos querían saber que existía un mercado activo de la tierra como un primer paso para hacer documentar este proceso era clave para ellos para después hacer demandas a nivel de tomadores de decisión en una primera investigación por decirlo así ustedes analizaron 156 transacciones de esas descubrieron que 87 es decir la mayoría fueron realizadas por hombre ¿qué significa eso? bueno eso significa bueno los que lo hacen tanto como tanto como compradores como vendedores porque tenemos el registro de los dos lados entonces vemos que cerca del 75% en este estudio son hombres vendiendo la tierra y que a su vez le venden a sus pares hombres donde como cerca del 84% de los compradores son hombres entonces son hombres vendiendo a hombres si las mujeres tienen la misma libertad para acceder a este mercado de tierras ¿cómo es el comportamiento de las mujeres? en general las mujeres participan en las transacciones en las mismas condiciones que los hombres eso es lo que aparece ser pero en realidad por digamos debajo de la mesa obviamente hay relaciones de poder donde tienen menor capacidad de negociación en términos de precio y de la cantidad que compra además por cuestiones estructurales como las que ya mencionaba María Teresa y como las que mencionaba Lisset las mujeres tienen mucho menor acceso a la tierra no son dueñas de tierra y por lo tanto no venden y por el otro lado por restricciones de acceso a recursos financieros tampoco compran Ahora pero una mujer que esté interesada en vender su tierra no importa la cantidad que tenga ¿puede acceder a precios similares a los que le pagarían a un hombre o les pagan menos por tierra? Por ahora lo que nos ha dejado ver este primer estudio es que obtienen los mismos precios la variación es muy pequeña pero sí que las mujeres cuando compran están comprando mucho menos que un hombre digamos que en esa relación más del 80% de los compradores son hombres pero en realidad en términos del volumen de la tierra lo que pasa es que los hombres tienen como el 90% de la tierra entonces ahí todavía la desigualdad se vuelve más grande María Teresa analicemos un tema que está siempre en las portadas de los medios de comunicación que tiene que ver el tema de la violencia contra las mujeres hemos escuchado historias espeluznantes pero principalmente que han ocurrido en zonas rurales o en el pacífico cuál es el nivel de afectación de la violencia de género contra las mujeres en las zonas rurales del país principalmente contra las mujeres campesinas lo que pasa es que nosotras pensamos que hay un subregistro digamos en el área donde nosotras estamos se ha venido haciendo una labor muy fuerte desde el 2009 trabajando que las familias vivan en armonía cuando nosotras fuimos del grupo promotor de la ley 779 cuando empezamos a trabajar esa iniciativa empezamos a consultarla con todas las mujeres y a trabajar digamos más para sensibilizar que otra cosa ¿verdad? y cuando la ley se aprobó esta ley fue trabajada en todas las cooperativas en todas las organizaciones para que las mujeres tuvieran conciencia de que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y eso se ha venido promoviendo en las cooperativas y las mujeres a su vez en la medida que se van apropiando y empoderando lo van trasladando al interno de las familias ¿cuál es la limitación que nosotras vemos? primero como no están cerca de las municipalidades las comunidades muchas acciones de violencia quedan encerradas en la casa porque la mujer no sale digamos salir del círculo de violencia no es fácil y si y si pasa queda allí en secreto porque no tienen como los mecanismos y las posibilidades de ir a hacer las denuncias y pues actualmente con tantas formas en que muchas mujeres se han dado el feminicidio o el feminicidio que es con más saña con más cosas terribles entonces muchas mujeres ven con temor eso pero nosotros hemos venido trabajando por sensibilizar para que las mujeres primero estén claras que tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y trabajar también a sus esposos compañeros hijos también para demostrar y trabajar que la violencia no es natural que no es que eso es una cosa normal que eso es una cosa horrorosa entonces más bien ha sido una labor de prevención de sensibilización y también buscamos el acompañamiento ante situaciones de violencia de organizaciones que acompañan y apoyan a mujeres que han sido violentadas en el caso de usted que es productora ¿cuáles son los principales obstáculos a los que se tiene que enfrentar para poder hacer producir la tierra en la que trabaja? yo como productora primero a buscar es el financiamiento para bueno pues yo conservo mi semilla ¿verdad? pero además de eso hay otras cosas que tengo que ver tengo que pagar mozo tengo que ver que la tierra esté bien cerrada y entonces primero buscar económicamente el capital pues después si usted va a una entidad de sistema financiero ya sea bancos o una microfinanciera ¿tiene facilidad para poder acceder al dinero? no no porque primeramente no tengo algo con que poner una garantía es decir vengo a que una financiera no me va a dar un crédito así pero nosotras también lo hacemos a través de las cooperativas pues en la cooperativa hay pequeños fondos revolventes entonces pues voy a la cooperativa pero no podemos no nos podemos prestar más de cinco mil seis mil cordobas entonces para mí no es tanta la dificultad pero para otras mujeres sí porque esos seis mil cordobas los utilizan como parte del dinero para alquilar la tierra ¿ves? entonces son bastantes las cosas que se nos hace difícil pues algunas de una más de una manera más fuerte otras menos pero realmente son bastante los octáculos ¿verdad? y este otro octáculo también es el problema de la sequía no tengo acceso al agua para decir no está lloviendo pues yo tengo un sistema de riego o algo y puedo ponerlo tengo un sistema de riego pero en el patio de mi casa algo poquito ahí tengo el pozo pero donde está la tierra donde yo siembro no y entonces eso pasa con muchas mujeres es más a veces uno hasta por ejemplo hace dos años atrás nos sembrábamos en mi comunidad de primera porque es bastante toda la parte de la zona seca entonces nos sembrábamos de primera porque tuvimos unos años que sembrábamos de primera y nada más era perder pues porque eran pocas las lluvias y todo eso entonces todo lo que es la primera ni nos arriesgábamos porque para que primero la que alquila gastar sus 200 dólares segundo lo que va a invertir su trabajo su tiempo es más porque a veces las mujeres también no vemos esa parte de que mi trabajo no lo estoy valorando o sea en el aspecto de que no lo estoy valorando con numeritos no lo estoy viendo así entonces también eso verdad pero a medida que hemos venido trabajando con la coordinadora de mujeres rurales hemos venido aprendiendo y es más ahora llevamos hasta datos contables y todo cuánto de tantas matas de pipián que tengo cuánto saqué cuánto fue lo que invertí y todo eso Carmen en términos estructurales cuáles son después de todo el trabajo de investigación que ustedes han hecho en la organización las medidas urgentes que se deberían tomar desde las autoridades para garantizar o mejorar las condiciones en las que están trabajando las mujeres en las zonas rurales bueno hay recomendaciones claves que recoge el informe que les compartimos así como otros estudios para empezar que en el diseño de cualquier programa o política hay que tener en cuenta que las mujeres rurales en general no son un grupo homogéneo sino todo lo contrario tenemos una diversidad de mujeres dedicándose a todo tipo de actividades en el sector del agro o en el sector de los emprendimientos no agropecuarios hay mujeres indígenas también que por otro lado no son visibilizadas o no entran usualmente dentro de este grupo de mujeres campesinas que es el imaginario dominante entonces eso como un primer elemento segundo también tiene que ver que la tierra es clave como ya dijo Lisette es clave para emprender y para la superación de las mujeres pero la tierra al final es un medio y no el fin entonces la tierra claro que aporta a garantizar de algún modo seguridad alimentaria familiar por la producción de alimentos y también me sirve como base para aspirar a un crédito como ya se dijo aquí pero no es el fin ulterior de las mujeres y eso tiene que quedar claro y también que la tierra por sí sola no basta entonces la tierra como ya se dijo también tiene que estar acompañada de otros servicios de tecnología de acompañamiento o asistencia técnica de otro tipo de créditos porque usualmente muchos programas de créditos para mujeres con respecto a la tierra que ya se han implementado dan tierra pero entonces ¿qué pasa? hay unos primeros años en los que las mujeres no pueden abonar la cuota del préstamo para la tierra porque obviamente la tierra no ha empezado a producir o lo que produce es solo cultivo de subsistencia que no permite tener márgenes de ganancia entonces estas son pequeñas recomendaciones que se han ido recogiendo a lo largo de los años y que algunas de ellas sobre todo se pueden encontrar en este informe nacional que se preparó María Teresa ya nos queda poco tiempo pero hay una pregunta que a mí me parece clave ¿se le reconoce a las productoras principalmente a las productoras enfocémonos a las productoras el aporte de su trabajo a la economía nacional? Bueno antes vamos a decir que ni las propias productoras reconocían el aporte a su familia el aporte a su comunidad y a la rejeza del país hace falta que en las políticas públicas se reconozca este aporte de las mujeres productoras de las mujeres rurales a la economía primero de su familia porque las mujeres sostienen moral y económicamente a sus familias es decir ese trabajo del cuidado ese trabajo de cuidar enfermos niños no lo reconoce ni la misma familia menos el Estado y además de eso aún también en las políticas públicas hace falta reconocer el aporte que vienen haciendo desde hace muchos años las mujeres en las comunidades con la merienda escolar por ejemplo hay mujeres que se levantan a las 3 de la mañana si les toca cocinar para 40 niños eso debería estar en los registros públicos para que se reconozca ese aporte de las mujeres que es un sobreesfuerzo entonces la riqueza del país el aporte que hacen las mujeres a la economía todavía no está o por lo menos nosotras las organizaciones lo encontramos en los registros de la información pública entonces hace falta que en los censos en los censos nacionales agropecuarios se haga una diferenciación por sexo para que se refleje cuánto es el aporte de las mujeres cuánto tienen realmente de tierra las mujeres qué hacen las mujeres en esa tierra y cómo aportan a la economía del cuidado y a la riqueza de este país no se reconoce si se reconociera hubieran políticas públicas en favor de las mujeres rurales porque se retribuiría su aporte en políticas públicas de todas estas necesidades que tienen y que es muy difícil en estas comunidades acceder a recursos o tener acceso a oportunidades que no es fácil para las mujeres acceder muchas gracias María Teresa Carmen muchas gracias por estar con nosotros hoy en el estudio gracias gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial